Hace años O minutos, tal vez Buscando respuestas en palabras desiertas Buscando razones en maneras de ser Sé que no soy el mismo de ayer Nunca encuentro palabras exactas para decirte quién soy Pasó tantas horas hablando un idioma Lleno de signos que aprendí sin querer Y que en el espejo reflejo mi rostro Confundido otra vez Te contaré que he llevado otra vez ¿Quién me hizo la paz? Pues bien, ahora es mi gran amor Te contaré que también llevaba una brelatas Por si se me cerraba el corazón Qué bellas respuestas Una ingenua manera de vivir ¿Quién me hizo la paz? ¿Quién me hizo la paz? Hace años que estoy aquí Escribiendo al revés Es tan poco el tiempo que te he conocido Pero tu mirada me ha hecho volver Si existe vida después de la muerte Yo quiero crecer Yo quiero crecer ¿Te acuerdas que hablé de un clavel ¿Quién me hizo la paz? ¿Quién me hizo la paz? Quiero que lo guardes por favor Ha llegado la hora de usar El viejo abril atrás Este mundo es muy triste sin amor Quiero bellas respuestas Y una ingenua manera de vivir Gracias Gracias Gracias.